Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a otro año más y ya van diez. Os presentamos muy gustosos y gustosas la ruta de las tapas que organizamos desde la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El objetivo de la ruta es dinamizar la hostelería local siempre dentro del plan de dinamización comercial que defendemos y además de ofrecer a los vecinos y vecinas una alternativa de ocio durante este fin de semana. Como todos sabéis, porque lo hemos publicitado bastante, será este fin de semana del viernes 21 al domingo 23. Es un fin de semana en el que numerosos vecinos y vecinas de municipios aledaños se desplazan a San Fernando de Henares y es una oportunidad única para que conozcan nuestro municipio y disfruten de nuestra hostelería local. Por eso, además de hacer un evento de promoción de la ciudad, sumamos a la actividad gastronómica, la animación cultural, que este año correrá a cargo de la gran batucada, una batucada fantástica, San Baduría, y además del tren turístico que es destinado a los más pequeños para que recorran todas las zonas de tapeo. Como el objetivo de este equipo de gobierno es poner siempre en el centro de todas nuestras selecciones a los vecinos y vecinas, la gran novedad que tiene este año la ruta de la tapa es que seremos los vecinos y vecinas los que podremos votar la mejor tapa a través de la aplicación de Sanfer Tapas, que es gratuita. Este año, además, el premio a la mejor tapa es de 150 euros y se les dará un diploma conmemorativo que evidentemente se otorgará al bar que más votos consiga. Creemos que esta es la manera más democrática de conceder el premio, ya que lo conceden la ciudadanía, los vecinos y vecinas. También se premia a los vecinos y vecinas que participen en la ruta, entre los que sumen, acrediten dos visitas a cada zona de los que se divide la ruta de la tapa, que sabemos que están los bares de la zona verde, los de la zona roja y los de la zona azul. Entonces, entre aquellos que lo puedan acreditar, a través de la aplicación se sortearán tres premios. El primero es una comida o una cena valorada en 75 euros en uno de los establecimientos participantes. El segundo premio, y es una novedad de este año también, es un bono para la piscina municipal de 20 años. Uy, de 20 baños para la piscina de verano o la de invierno. Y, por último, cinco entradas dobles para el teatro municipal. Y, por supuesto, todos los resultados serán publicados en la página web del año primero. Bueno, decir que este año, en cuanto a la participación, esta es de 51 bares. Se estima que se repartan aproximadamente 100.000 o 110.000 tapas en el fin de semana. Decir que el año pasado se descargaron más de 2.000 personas la aplicación, que estamos en una transición entre el rutero de papel y la aplicación móvil, ya que nosotros apostamos por las nuevas tecnologías o les animamos a que os descararéis la aplicación, puesto que el papel es muy dañido para el medioambiente y nosotros, como digo, apostamos por las nuevas tecnologías. Decir que es un evento lúdico y festivo, que, como he dicho, estamos muy gustosos y muy gustosas de promocionar, que sirve para que los vecinos y vecinas socialicemos en nuestras calles y en nuestros bares y que, por tanto, tengamos un comportamiento lo más cívico posible, siempre desde el respeto a las normas de convivencia ciudadana. Por tanto, deciros simplemente que muchísimas gracias y que a disfrutar de la ruta. Nos vemos por las calles de San Fernando. Gracias. Los precios, los horarios, esos tres días de la montaña. ¿Se lo comento yo? ¿Cuánto esto sí tuvo las que quieras? Pues nada, el viernes se empieza, el viernes 21, es de 7 de la tarde a 10 de la noche, sábado de 12 a 10 y el domingo de 12 a 4. Y nada, los precios son, este año son 2.20, 2.20, caña y tapa, y 2.50 con refresco o con vino. Con respecto al año pasado, ¿cuántos ha bajado el incremento? Si se ha incrementado, creo que han hecho 51 bares. Sí, no, más o menos la cifra está más o menos, es similar. Van cambiando nuevos, van entrando. Van entrando, sí, la cifra es similar. Entran varios nuevos, otros van cambiando, entonces más o menos el número es similar. No había un abuso. Lo que sí veo, hay un trinecito. Sí, sí, claro, hay trinecito y una fantástica batucada, como he dicho, en Badoría, que está genial. Y estarán divididas por las tres zonas. Así que se podrá disfrutar simultáneamente de la batucada en las tres zonas. Concejala, aunque yo lo he explicado en un pleno, nos podría explicar nuevamente por qué se ha cambiado el jurado y si el hecho de que sea un jurado popular no puede implicar el que alguien puede hacer trampas y mandar a sus amigos a que voten la misma tapa. En principio, nosotros confiamos en la buena voluntad de los vecinos y vecinas. Nos parece la forma más democrática que sean los vecinos y vecinas mismos los que elijan la tapa que más les guste. Entonces, hemos apostado este año por este cambio. A ver qué tal. En el proyecto nos reunimos con la Asociación de Comerciantes y con ellos también discutimos y con los hosteleros hemos tenido varias reuniones en las que nosotros nos planteamos la situación de cuál era la opción más interesante si continuábamos con el jurado técnico o si transformábamos en una votación popular, que era un poco la propuesta por parte del Ayuntamiento. Al final, la gente aceptaron y vieron que era más interesante porque ya algunos ponían hasta en duda el jurado técnico. Entonces, al final dijeron que a lo mejor era interesante hacer un cambio y la propuesta que hicimos del Ayuntamiento lo vieron interesante. O sea, que ha sido una decisión que nosotros compartimos con los propios hosteleros y que estuvieron de acuerdo. Ha sido una propuesta nuestra, pero aceptada por parte de ellos. Que veían que era mejor, por lo menos este año, cambiar y ver que, porque en los últimos diez años ha sido siempre el jurado técnico y creían que a lo mejor era una opción de ver cómo funcionaba siendo por parte de una votación popular. Sí, se les convocó a una reunión antes de planificación de la ruta y ahí se les comentaron las nuevas novedades, lo que proponíamos y demás. Y claro, para aquellos que asistieron, pues les pareció genial la idea y la hemos puesto en marcha. Hay 200 establecimientos en todo el municipio, incluyendo el polígono industrial. 51 es un 25%, aunque todos están en el casco urbano. ¿Qué ocurre con esos establecimientos que no están interesados o no conocen la ruta de las tapas para que podamos llegar a una cobertura mayor? Normalmente, si se refiere a los bares de polígono, los bares de polígono tienen más negocio entre diario. Los fines de semana es difícil que los vecinos cojan el vehículo y se desplacen al polígono. Y en cuanto a los que están situados en lo que es el casco urbano, participan aquellos que lo desean. Es un fin de semana duro de trabajo para ellos, pero... Pues yo digo que los cálculos que has hecho, más o menos, pues son más o menos, pero incluso aquí si sumas, que pueden ser ciento y pico bares, estamos hablando del 50%, porque el polígono industrial no lo contamos por las circunstancias. Es más, yo hemos hablado con algunos de ellos y los fines de semana no les compensaría, porque primero es la lejanía, por mucho que quieras. Es más, o el año pasado participó el poliportivo, el bar que había el poliportivo y el campo de fútbol. Y ya, fíjate la distancia, que andando puede ser 20 minutos, y dijeron que este año nos apuntaron porque era muy lejano y que no veía el negocio para ellos. Los propios agentes responsables del polígono, muchos me han dicho que no les compensaba por la distancia, era enorme y la gente no iba a ir a coger coches y iba a ser complicado. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, hace tiempo lo planteamos, entonces para nosotros es más la dentro del casco. Entonces, si colgamos dentro del casco, que son ciento y pico bares, estamos hablando casi de la mitad o más de la mitad. El resto, pues muchos nos han dicho que directamente a ellos no nos interesa por diversas razones. Primero, porque por falta de personal, otros por falta de recursos, porque no tienen cocina suficiente para dar abasto, como podéis ver, se llena de gente, hay tanta gente que muchas veces ellos mismos no dan respuesta a ello. Otros tienen que contratar a personas. Entonces, ellos ven, claro, ven ellos que no hay negocio suficiente. Otros son bares de menú, si no les interesa. Entonces, yo creo que desde estos últimos años se ha llegado al máximo que está, entre 55, 50 y casi 60, si un máximo, y a partir de ahí la gente ve que todo llega a una maduración y a un tope, es difícil llegar ya, es más que se vaya reduciendo. Empezamos con 12 bares hace ya 10 años, lo máximo son 60. La media final, entre los 40 y 50, es lo normal y lo idóneo, por la vista que la gente, al final, no somos tantos ni la gente va a consumir tantos. Al final, el número es el que es. Entonces, la población, y mira que cada vez va aumentando más los visitantes, no llegas a todos los bares, porque en tres días no hay negocio para todo el mundo. Entonces, muchas veces incluso creemos, para mí desde el punto de vista técnico, yo sé que esto no está muy bien visto, pero casi es mejor cuanto menos bares. Para poder participar todos, evidentemente, siempre es un locor que participe todo el mundo, pero es que no llega a tanta gente. Además, ahora a lo mejor la gente sale más a tomar algo, pero antes con la crisis no salen tanto, entonces la gente se presenta y no a tanta gente. Pero vamos, comparado con otros municipios, San Fernando es un éxito comparado con otros. A la Coslada, que siendo el doble de la población, van la mitad que nosotros. Y yo no hablo de Torrejón, que es tres o cuatro veces esto. O sea, a nivel proporcional de participantes, creemos que es de lo mejorcito que hay en el Coro de la Vida. Y numerosos, ya como he comentado antes, multitud de vecinos y vecinas de municipios aledaños vienen a disfrutar de nuestra ruta de la etapa. Es un gran evento. Sí, hemos ampliado la publicidad, incluso a municipios cercanos, tanto a Coslada como a Mejorada, para que también tuvieran informados, aunque ellos directamente ya sin publicidad, de boca a boca, al final es una tradición, porque sabemos que es lo mismo, es abril y saben que es a finales de abril. O sea, ya la gente lo tiene constatado como si fuera un día de las fiestas del municipio. Entonces, ya incluso sin la publicidad, la gente ya sabe que lo hacemos. Entonces, es una cita más durante el año, creemos que bastante positiva. Han hablado de 100.000, 110.000 tapas, tienen previsiones, claro, aunque también entendemos que va a depender del tiempo. Claro, yo sí que... ¿Existe alguna previsión? Estamos hablando de la previsión del año pasado y el año pasado llovió, el sábado, que fue bastante... Diluvió, el domingo se recuperó bastante, si dijeron que más o menos seguro pues se podían salvar. La previsión de ahora, Dios mediante, parece que es buena, bajar un poco las temperaturas, parece que va a ser muy buen tiempo. Con que no llueva, creemos que va a ser un éxito. Y la previsión, estamos hablando del año pasado, que fueron esas previsiones, y siempre hablamos de previsiones, ¿sabes? Que ojalá puedan ser esas o que es difícil de promocionar. Nosotros recibimos datos de ellos y ya sabes que muchas veces son aproximadas. Pero vamos, que creemos que con el tiempo y si no llueve, creemos que puede ser eso, incluso más. Pero eso ya a posteriori lo podemos comprobar.